Corre, corre, ya lo tienes linda, ya lo tienes, vente Benji, Benji ven, vengase, vente a la alberca Benji, a la alberca, eso Benji, ya no tiene mucha agua porque está ponchada, pero bien Benji, corre, 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 corre. Mira linda, mira linda, mira linda, vea, 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 córrele. Vamos a ver. Vente Benji, vente linda, vente, corre Albert, bien Albert. Vente, 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 v ¿Qué es Benji? ¿Qué es? ¿Qué es el chaparro? Ok, vente por acá, vente, vente Benji Bien hecho Benji ¿Qué es Benji? Mira, linda ¿Qué es Benji? 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 ¿Qué es Benji?